Este documento explica detalles sobre la denuncia. La investigación en contra del alcalde generaleño Jeffrey Montoya comenzó en 2021. La denuncia de la Procuraduría de la Ética Pública fue interpuesta el 29 de octubre hace dos años. ¿Cuáles son los hechos que le atribuyen al jerarca municipal? Los hechos que se le atribuyen a Montoya se relacionan con un supuesto nombramiento que realizó a su pareja sentimental en el municipio. Nombramiento que estaba impedido de realizar ya que tenía un deber de abstención de conocer asuntos en los que estaba implicada su pareja sentimental. ¿Cuáles son los delitos que le achacan? Legislación o administración en provecho propio y delito de incumplimiento de deberes. ¿En qué consiste la acción civil resarcitoria en este proceso penal contra Montoya? Se demandó civilmente al alcalde generaleño a pagar 5 millones de colones, así como el pago de intereses, de indexación y las costas del proceso. ¿Y dónde se interpuso la demanda? Fue interpuesta escritos de querella y acción civil resarcitoria en el proceso penal, seguido en la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, sede Pérez Celedón. Sobre esta acusación, TV Sur Pérez Celedón consultó la posición del jerarca municipal que respondió mediante un audio ya que se encontraba lejos. Me he enterado ahí por varios medios de comunicación pues acerca de la causa que se sigue hacia mi persona desde el año 2021, bueno, por lo menos directa y personalmente no he sido notificado ni mi profesional a cargo, mi abogado a cargo pues del caso, hemos recibido notificación alguna acerca del avance de dicha causa según sea la instancia donde pues se indique. De igual manera pues hay algunas informaciones ahí que todavía son bastante imprecisas, verdad, dentro de la causa que en su momento pues también ya había aclarado en otro momento hace dos años que inició este tema. Por otro lado sabemos pues que estamos en campaña electoral y todos estos temas salen a la luz y por último pues siempre indicar y quedar claros que en mi caso pues yo no opto por ningún puesto político para este próximo proceso electoral, así pues que también yo creo que esa parte es importante también que quede claro ahí a toda la ciudadanía de nuestro cantón y más allá. El siguiente paso en el proceso según indica el documento consiste en que la Fiscalía ponga en conocimiento del imputado la querella formulada por la Procuraduría y de traslado de la acción civil resarcitoria al demandado civil. El expediente deberá trasladarse al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública en el segundo circuito judicial de San José para señalar la audiencia preliminar en la cual según el Código Procesal Penal se analizará la posibilidad de aplicar salidas alternas al proceso, el procedimiento especial abreviado o en su defecto realizar el examen de la acusación, querella y acción civil para determinar si se eleva el caso para ser conocido en un juicio oral y público.